Roger, buenas tardes para usted y para todos los radioescuchas de este importante programa. Yo creo que es la misma dinámica de que cada año hacemos en la Asamblea Departamental lo que corresponde a lo que es el manejo mecánico de la corporación. A nosotros como partido conservador, según los pactos iniciales, nos corresponde la presidencia de la Asamblea, donde a la fecha estamos aspirando cinco personas a la presidencia, al Partido Liberal le corresponde la Secretaría General y la Vicepresidencia Primera al Partido de la ASI. Lo que pretendemos con esto es precisamente que se maneje el control político, que no es oposición al gobierno, sino es un derecho que tenemos como corporados, la de invitar o citar a los funcionarios a ver si verdaderamente están cumpliendo con el plan de desarrollo y el plan de gobierno. Por lo tanto yo creo que la tranquilidad que le damos a los antioqueños es que los 26 diputados vamos a seguir trabajando para que Antioquia cada día le vaya mejor y ese es el tema que en el mes de octubre tocaremos, así mismo como el estudio del presupuesto que el señor gobernador presentará a la Asamblea Departamental y es allí donde los funcionarios deben de informarnos cuál ha sido la inversión en cada uno de los municipios y cómo les está yendo precisamente en esa inversión, porque no podemos decir que un funcionario que se le entregó en el presupuesto una suma determinada y no le ejecutó no puede pedirnos que el año que entra se le den más recursos si no tiene la capacidad del liderazgo para apoyar con proyectos a los diferentes municipios de Antioquia y a la secretaría que corresponde. A propósito de este comentario final, ¿usted tiene algún comentario para decirle al gobernador y a sus miembros de gabinete sobre esos dineros que están guardados mientras debían estar invertidos, que se habla de más de 700 mil millones de pesos? Roger, al 30 de julio, según una carta que le respondieron a uno de nuestros colegas diputados, en caja estaba la suma de 718 mil o 20 mil millones de pesos y eso era preocupante porque los recaudos del departamento son precisamente para invertir, bien sea por el gobierno directamente o en aquellos proyectos que los alcaldes puedan pasar. También tenemos preocupación con el IDEA porque los alcaldes se quejan de que no les han desembolsado algunos préstamos y han venido recudiendo a la banca privada y eso hace que de pronto en el IDEA tengamos que ejercer también ese control político para que nos informen cuántos son los préstamos que han hecho, cómo van las deudas, los recaudos, porque precisamente el IDEA también vive desde los préstamos que le dan especialmente a los municipios como bien lo expresó el nuevo gerente, no le harían préstamos a ninguna persona en particular o entidad particular, sino que todo sería para los entes oficiales, pero hemos notado también esa queja de los alcaldes, de los gerentes de hospitales, lo que nosotros queremos que en el mes de octubre también el IDEA nos diga cómo viene funcionando con verdaderamente esta importante entidad de todos los antioqueños. En defensa de los alcaldes de Antioquia, solicita usted que la atención sea expedita para ellos. Sí, especialmente en el IDEA nosotros creemos que deben de ser claros, concisos y que se les desembolsen los recursos si ya cumplieron con los requisitos exigidos por dicha entidad.